Primero que todo, darle las gracias a Iliana Labastida, que ha tenido la bondad de venir y moderar este foro a través de muchos años. Ella ha reflejado en el periódico lo que sabemos y lo que hoy aquí se le ha puesto nombre y apellido y se le ha identificado como personas a aquellos que han sido víctimas de estos gobiernos opresores. Es una ironía del destino quizás que en 1948 la delegación cubana en las Naciones Unidas fue quien impulsó y logró que incluso hasta la primera dama de aquel entonces en Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, lograra que su esposo apoyara la declaración universal de los derechos humanos. La ironía es que es Cuba quien años después ha sido la raíz de todos los problemas de la América Latina. Con la consigna de crear uno, dos, tres, Vietnam y de convertir los Andes en la nueva Sierra Maestra, han logrado el objetivo de penetrar varias naciones. Lo que ocurre es que todavía hay personas como ustedes, todavía hay voceros de estas naciones que están oprimidas, que no se dan por vencidos. El instituto tampoco se dan por vencidos. Nuestra misión es ser la voz de aquellos que no tienen voz y darle voz a aquellos que tienen las herramientas para denunciar una y otra vez lo que está ocurriendo en estas naciones. Yo creo que esta será nuestra misión en este mes de abril que es importante, importante para Nicaragua, importante para Cuba, importante para la América Latina. Y nosotros estamos comprometidos a continuar denunciando lo que el mundo a veces no quiere escuchar. Al menos ya han logrado expulsar a Rusia del Comité de Derechos Humanos. Nos queda Cuba, embajador, y yo pienso que con pequeñas batallas al fin vamos a ganar la guerra. Muchas gracias.